Durante el sepelio del sargento Freddy Daniel Lass, miembro de la Policía Nacional que murió en el ejercicio de sus funciones, el jefe de Estado, Guillermo Lazo, expresó sus condolencias a los familiares de Lass, a quienes aseguró brindar su apoyo como presidente de la República, como persona y con el gobierno. Además, el mandatario ratificó la voluntad del Gobierno Nacional de precautelar por el bienestar de los efectivos policiales, quienes día a día ejercen una labor comprometida en favor de la sociedad. Siempre lo he dicho y siempre actuaré acorde con mis palabras. Estaré siempre del lado de la Policía Nacional, siempre al lado de los caballeros y de las mujeres de la paz. Del mismo modo, el mandatario elevó sus deseos de paz y resignación a la esposa, madre e hijos del sargento, tras esta irremediable pérdida. No obstante, los motivó a mantener bien viva su memoria como un héroe de la Policía Nacional y como un ejemplo para las nuevas generaciones de esta institución. Yo quiero decirle a su esposa, a sus hijos, a su padre y a su madre, que deseo que Dios lo tenga a su lado en este instante ya y que les conceda a ustedes el consuelo y que sepan que no estarán solos. Como una muestra simbólica de la solidaridad y respeto del gobierno hacia la gran labor que cumplió Freddy Lasz por el país, el presidente entregó a los familiares una bandera del Ecuador, tricolor que inspiró a este policía a realizar a cabalidad sus deberes de cuidar a la ciudadanía.